Vamos a aplicar el teorema de la función implícita para resolver este ejercicio. Nos piden que determinemos si esta función de aquí con x y z en un entorno de este punto define a z como una función implícita de x y de y, es decir que z depende de x y de y. Para que pase esto tienen que cumplirse las condiciones del teorema de la función implícita. En el apartado b nos piden encontrar las derivadas parciales de z en ese punto. Debajo de este vídeo, en el primer comentario en la descripción, os dejo todos los vídeos ordenados de funciones de varias variables. Hola, soy Cristina y estás en Profenda House. ¿Qué tiene que pasar para que se cumpla el teorema de la función implícita? La primera condición es que la función tiene que ser de clase c1, es decir, continua y con las primeras derivadas parciales continuas. Después que la función en el punto que estamos estudiando sea igual a cero y por último la derivada parcial en el punto respecto a la variable que estamos estudiando, en este caso la z, tiene que ser diferente que cero. Vamos directamente al ejemplo. Antes de mirar si esta función cumple el teorema de la función implícita, tenemos que asegurarnos de que está igualada a cero. Si no está igualada a cero, tendríamos que pasar todos los términos a un lado e igualarla a cero. Vamos a ponerle nombre. La vamos a llamar f, depende de x, y, z, y esto es igual. Ponemos la función con todos los términos a un lado para que quede igualada a cero. Primero debe cumplir que la función sea de clase c1. Esta función, como solamente tiene polinomios, es continua en cualquier punto. Además, podríamos hacer las derivadas que quisiésemos, que seguiría siendo continua en cualquier punto porque son polinomios. Así que sabemos que nuestra función es de clase c infinito porque podríamos poner porque polinomios. Por lo tanto, solamente me piden c1, pues f es c1. El primer punto ya lo tenemos. Lo segundo que debemos cumplir es que la función en el punto tiene que dar igual a cero. Pues vamos a sustituir el punto en la función y a ver qué da. Tenemos 0 al cuadrado, 0, más menos 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 0 por lo que sea 0, más 2 por 0, 0, menos 1. Menos 1 al cuadrado es igual a 1, así que este 1 con este menos 1 se va y nos da igual a 0. Pues la segunda condición también se cumple. La tercera condición es que la derivada parcial de la función respecto a la variable que estamos estudiando, la z, tiene que ser diferente de cero en el punto. Vamos a hacer la derivada parcial respecto de la z. Tenemos aquí z, tenemos aquí z. Derivada de x al cuadrado será 0, de y al cuadrado será 0, de z al cuadrado será 2 por z. Luego tenemos x por y será 0, más la derivada de 2z, que será 2. Sustituimos el punto en la derivada parcial, el punto es el 0, menos 1, 0. 2 por z, la z vale 0, pues será 2 por 0, más 2, más 2. Esto nos da igual a 2, como es diferente de 0, se cumplen las tres condiciones del teorema de la función implícita. Si fuese un examen, para resumir, podríamos poner que cumple el teorema de la función implícita. Como ya tenemos el apartado A, vamos a calcular las derivadas parciales de la z. Para calcular las derivadas parciales de la z de la variable que está definida implícitamente en esta función, podemos hacerlo de dos maneras. Primero vamos a hacer la manera corta, que es directamente usando estas fórmulas de aquí. Para encontrar la derivada parcial de la z respecto a la x, en el numerador ponemos la derivada parcial de la f respecto a la x, la que tenemos aquí, y en el denominador la derivada parcial de la f respecto a la z, van cruzadas, con un signo menos delante. Y la derivada parcial de la z respecto a la y, pues también van cruzadas, la z va aquí abajo y la y va aquí arriba, con el signo menos delante. Borro esto para que se vean bien. Para los que, como a mí, os cueste mucho memorizar fórmulas, hay una manera fácil de llegar hasta ellas. Pero tenéis que saber la regla de la cadena. Hay que aplicar la regla de la cadena a la función que le hemos llamado f. Nosotros tenemos una función f que depende de x, depende de y y depende de z. Y a su vez tenemos la z que depende de x y de y. Pues la z depende de x y de y. Nosotros tenemos nuestra función que depende de x y z igualada a 0. La derivamos aplicando la regla de la cadena, primero, respecto de x. Si derivamos respecto de x, aquí tenemos x, aquí tenemos x, tenemos que seguir este camino y tenemos que seguir este camino. Necesito un poco más de espacio. Vamos a derivar. En el primer camino tenemos que hacer la derivada de la función respecto de x. Así que esta derivada será igual a la derivada de la función respecto de x. Siguiente camino. Se suma. Tenemos que derivar la función respecto de z y ahora derivar la z respecto de x. Es decir, derivamos f respecto de z por derivamos z respecto de x. Os tenéis que saber la regla de la cadena. Y la derivada de 0 es 0. Nosotros queremos encontrar la derivada de z respecto de x, pues la despejamos. Si la despejamos nos queda que derivada de z respecto de x, este término de aquí pasa al otro lado restando, me queda menos derivada de f respecto de x. Y este que está multiplicando pasa dividiendo entre derivada de f respecto de z. Y así ya tenemos la fórmula. Si no os acordáis de la fórmula es bastante rápido aplicar la regla de la cadena. Tendríamos que hacer lo mismo para hacer la derivada respecto de y. Pues borro esto y empezamos. Para encontrar las derivadas parciales de la z necesitamos primero la derivada de la función respecto de x. Pues vamos a hacerla. La derivada de la f respecto de x es igual. Esta es nuestra f. Aquí tenemos x. Aquí tenemos x. Nos quedará derivada de x al cuadrado 2x. Lo demás es 0, 0. Y derivada de x por y. La y es como si fuese una constante. Pues más y. Para la derivada de la z respecto de y. Nos hace falta respecto de y. Pues vamos a hacerla. Derivada de la f respecto de y es igual. Ahora tenemos que derivar respecto de y respecto de y. Derivada de x al cuadrado 0. Derivada de y al cuadrado 2y. Z al cuadrado 0 más x por y. x. También nos va a hacer falta la derivada respecto de z. Ya la hayamos hecho antes pero si no es fácil volverla a hacer. Ahora tenemos que derivar respecto de z. Así que nos queda 0, 0. Derivada de z al cuadrado es 2 por z. Y derivada de 2 por z más 2. Pues vamos a aplicar las fórmulas. Tenemos que la derivada de la z respecto de x es igual a menos. Derivada de f respecto de x. La tenemos aquí. Pues 2x más y. Divido entre la derivada de f respecto de z. La tenemos aquí. 2z más 2. Como me piden en el punto 0, 1. Pues vamos a sustituir. Derivada de la z respecto de x en el punto 0, menos 1 es igual. Me dicen en el punto 0, 1 solamente la x y la y. Pero sabemos que la z es igual a 0. Porque nos habían dado el punto antes. Así que como nos va a aparecer la z. Tenemos que saber que este es el punto 0, menos 1, 0. Si sustituimos tenemos menos. 2 por 0 es 0. Más la y que es menos 1. Dividido entre 2 por z es 0 más 2. Divido entre 2. Nos queda menos menos 1. Nos queda 1 medio. Ya tenemos la primera derivada parcial. Y si ahora hacemos la derivada parcial de la z respecto de y. Esto es igual a menos. Derivada de la función respecto de y. La tenemos aquí. Dividido entre la de la función respecto de la z. O sea, 2 z más 2. Si sustituimos en el punto. Esto nos queda 2 por y será menos. 2 por y, 2 por menos 1 más 0. Entre 2 por z es 0 más 2. Arriba nos queda menos menos 2. Nos queda 2 positivo. Abajo 2. Esto es igual a 1. Pues ya tenemos la otra derivada parcial. Ahora voy a volver a buscar estas derivadas parciales. Pero sin fórmulas. De otra manera. Vamos a encontrar las derivadas parciales de la segunda manera. Que es un poco más larga. Esta manera es útil si no nos acordamos de las fórmulas. No nos acordamos de la regla de la cadera. No nos acordamos de nada. Lo que tenemos que hacer es derivar toda esta ecuación. Vamos a derivar primero respecto de x. Así que vamos a derivar todo esto respecto de x. Pero tenemos que tener en cuenta que la z depende de x y de y. Derivamos. Derivada de x al cuadrado respecto de x, 2x. Derivada de y al cuadrado, 0. Derivada de z al cuadrado, como depende de x, tengo que aplicar regla de la cadena. Esto será el 2 pasa multiplicando y la z me queda elevada a 1 por la derivada de la z. La derivada de la z pues la dejo indicada. Derivada de z respecto de x. Estamos derivando respecto de x. Más derivada de x por y será y. Más derivada de 2 por z. Esto quedará 2 por la derivada de la z respecto de la x. Derivada de menos 1 igual a la derivada de 0 que es 0. Aquí nos aparece lo que queremos encontrar. Derivada de z respecto de x. Podemos sacar factor común de estos dos términos. Nos quedará 2z más 2 por derivada de z respecto de x. Y además por aquí tenemos un más 2x y un más y. Ahora si despejamos la derivada de z respecto de x, el 2x y el y pasan restando. Esto nos queda menos 2x menos y. Y lo que está multiplicando a la derivada de z respecto de x pasa dividiendo. 1 entre 2z más 2. Nos ha quedado exactamente lo mismo de antes. En el caso de este ejemplo el proceso ha sido corto. Pero nos pueden poner ecuaciones más largas de derivar. En general este proceso es más largo. Vamos a hacer rápidamente la derivada respecto de y. Ahora derivamos respecto de y. Derivada de x al cuadrado será 0. Derivada de y al cuadrado será 2y. Derivada de la z como depende de y será más 2 por la z que queda elevada a 1 por la derivada de la z. Y estamos derivando respecto de y. Más x por y la derivada es x. Y más 2z como la z depende de y también pues será 2 por la derivada de la z. Regla de la cadena. Y esto es igual a derivada de 0 que es 0. Bajo un poco. Si volvemos a sacar factor común nos queda. Y si ahora despejamos la derivada de la z. Pues ya tendríamos la otra derivada parcial. Ahora tendríamos que sustituir el punto. Pero como lo hemos hecho antes pues no hace falta que lo hagamos ahora. En este ejercicio solamente me dan una función. Pero ¿qué pasa si me dan dos ecuaciones? En el siguiente vídeo que os dejo aquí. Aquí veremos cómo aplicar el teorema de la función implícita a un sistema de ecuaciones. Cuatro variables. Aquí os dejo la lista con todos los vídeos de funciones de varias variables. Y si no queréis perder el canal de vista en la casita de aquí en medio os podéis suscribir.